Café con Aroma de Mujer Café con Aroma de Mujer El próximo estreno de esta nueva versión de la exitosa telenovela colombiana que hace más de dos décadas encabezaron Margarita Rosa de Francisco y Gayequer Cuenta con las actuaciones protagónicas de William Levy y Laura Lodoño además de la participación antagónica de la actriz colombiana Carmen Villalobos El final de esta novela producida por el señor Nicandro Díaz en general no llamó mucho la atención desde el inicio pero sí su casta Su final pareció muy injusto para los personajes Tuvieron redención, tuvieron castigo y tuvieron finales felices y como de costumbre hubo una puta Yo te do よ es mío y tu vieron finales helóis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes yo comienzo Fuego Ardiente con el primer capítulo. Esta telenovela estuvo muy emocionante como lo prometían las promes. El final del viernes terminó sin mucha expectativa, pero sí nos dio un toque de tensión y desilusión. Para hacer la primera semana, la historia te atrapa. Lo que más atrae de esta telenovela es el gran cast con el que cuenta. El elencazo que tiene es de lo preferido, y más por la forma en que construyeron cada uno de los personajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!